Quiero decirte, gracias señor, gracias por estar aquí en esta corporación, al lado de cada uno de los que estamos aquí presentes. Hoy queremos pedirte esta fuerza para que podamos iniciar este día lleno de la infección. Saben que hemos tenido pérdidas, errores, situaciones dolorosas que nos hacen sufrir y a veces nos quitan las ganas de salir adelante. Por eso, señor, hoy te abrimos nuestro corazón en este momento. Hoy queremos, señor, que tú nos vienes con tu presencia y de tu amor. Queremos superar todas estas situaciones y aprovechar todas las oportunidades que nos hacen la vida. Te suplicamos, señor, que nos hagas sentir que somos capaces, nos vengas de fuerza interior que necesitamos para no quedarnos atrás de vestidos y por siempre en tus manos todo lo que necesitemos. Hoy, señor, entregamos cada uno de las personas que estamos acá, señor, guárdalos. Cúblanos con tu sangre preciosa, señor, y que una alma forjada en contra de cada una de las personas que estamos acá los guárdalos. Cúblanos, señor. Cúblanos, señor, con tu sangre y no permitas, papito Dios, que en ti el mal llegue a cada uno de nosotros. Señor, gracias. Gracias, papito Dios, por todas las cosas hermosas que tú nos das. Gracias por este hijo que tú entregaste, señor, por nuestros pecados y nuestras iniquidades. Hoy queremos, señor, pedirte una bendición muy especial para todas las personas y en especial la gracia que tanto necesitamos. Hoy queremos quedar bajo tu arrojo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.